Netflix tiene una cantidad brutal de películas y series que se van a estrenar el siguiente año y es por eso que justamente el día de hoy vamos a ir a Brasil porque el tío Netflix nos invitó para la Comic Con más grande de toda Latinoamérica en la cual van a anunciar cada uno de sus proyectos y también nos van a permitir hablar con algunos miembros de las series y películas que van a estrenar pero antes de comenzar no olvides dejar tu teleraña y suscribirte si todavía no lo has hecho así vas a formar parte de la familia Geek más grande de internet sin más que agregar, preparate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks Los Crímenes de la Academia, el 6 de enero del 2023 arrancando de una forma muy fuerte el año tendremos esta película protagonizada por Christian Bale la cual estará presente en salas de cine solamente un par de semanas antes llegando de forma inmediata a la plataforma de streaming contando la historia basada en la novela de Louis Bayard ambientada en 1830 donde un detective intenta resolver asesinatos cometidos en West Point y además para agregarle más sabor a la historia el detective Christian Bale también va a contar con la ayuda de un joven que se va a convertir en el futuro en Edgar Allan Poe el 10 de febrero llega la cuarta temporada de You bueno, cabe destacar que realmente se trata de la primera parte de esta cuarta temporada mientras que la segunda parte va a llegar el 10 de marzo concluyendo con esta historia la cual cabe destacar trae de vuelta al actor Penn Buckley como el enamoradizo y asesino Joe quien vuelve a meter la pata en esta ocasión auto saboteándose pero en esta ocasión lo hace en París una estrategia digna de antaño cuando hace secuelas la misma trama pero en otro país Tu casa o la mía 10 de febrero para esta película romántica y de comedia tenemos una dupla increíble la cual ya se extrañaba y es que podremos ver el regreso de Ashton Gautier junto a Reese Witherspoon en esta comedia romántica que llega justamente a tiempo para San Valentín en la historia podremos ver a dos amigos que son completamente opuestos el uno del otro ella ama las rutinas junto con su hijo en Los Ángeles y él es un fiestero que vive el día en Nueva York y por azares del destino terminan intercambiando casas, lugares y también su vida creo que el vuelo está a punto de salir a lo mejor lo perdemos familia ya no les conté pero ya llegamos a Brasil y antes de comenzar con las actividades a las que vinimos con Netflix nos trajeron a conocer un poco de la ciudad me gusta, me gusta el entusiasmo de belleza es inigualable y son las 8, estamos super listos vale la pena, si lo recomiendo estamos llegando al panel de Netflix que acaba de empezar y la gente está muy emocionada de hecho, demasiado acabamos de ver que están entregando varitas luminosas pero no sabemos donde y están muy cool porque son varitas luminosas que dicen Netflix ya descubrimos el misterio y es que en cada asiento están las varitas luminosas que dicen Netflix y vamos a tomar las nuestras todavía no sé cómo se enciendan pero lo vamos a descubrir Berserker va a llegar en algún momento del siguiente año Keanu Reeves va a adaptar su propio cómic junto con Netflix en una película de acción que va a protagonizar él mismo y donde también va a ejercer de productor ejecutivo y viendo algunas viñetas del cómic nos podemos dar cuenta de cuál es el tono que va a tener la película con una violencia increíble y además mucha originalidad y cabe destacar que esta historieta fue además de protagonizada por Keanu Reeves también escrita por él y Matt Keen con una dosis de acción y fantasía en un mundo super heroico y oscuro sin duda alguna es una especie de fusión de los títulos que ha protagonizado antes como John Wick, Matrix o Constantine y es que podemos ver a un guerrero inmortal mitad humano y también mitad dios luchando a través de los milenios y los años que toma la eternidad no como un regalo sino más bien como una maldición y ahora que comenzó a trabajar con el gobierno de los Estados Unidos espera poder encontrar lo que más desea descubrir la verdad sobre su interminable y sangrienta existencia y también saber cómo ponerle fin de una vez por todas y estemos muy atentos con Berserker porque no solamente lo veremos en formato de película y es que además Reeves y Netflix planan expandir este universo con una serie spin-off de anime la segunda temporada de Sombra y Hueso va a llegar el 16 de marzo a pesar de la enorme diferencia que tiene la primera temporada de Sombra y Hueso con la novela la serie ha sido muy bien aceptada y también se ha convertido en una de las favoritas del público y es por eso que veremos una segunda temporada llegar dentro de un par de meses continuando con la historia de la cartógrafa huérfana quien descubrió que posee un poder mágico que podría cambiarlo todo literalmente The Killer se va a estrenar en algún momento del siguiente año en esta ocasión tenemos al director David Fincher trabajando de la mano con Netflix quien busca traer la adaptación de la novela gráfica del mismo nombre The Killer con Michael Fassbender y Tilda Swinton como protagonistas y aunque obviamente siempre podemos esperar mucho de David Fincher en esta ocasión más porque tiene un muy buen récord en el año 2020 trajo la película Mank escrita por su padre convirtiéndose en una de las mejores películas de ese año y la propuesta de The Killer es más una propuesta noir brutal, sangrienta y también elegante que nos cuenta la historia de un asesino profesional que está perdido en un mundo sin una brújula moral y quién mejor para hacer eso que Michael Fassbender Maestro de Bradley Cooper en algún punto del siguiente año hace algún tiempo este actor debutó como director en la Oscarizada Ha nacido una estrella y ahora Bradley Cooper repite en este puesto con la película Maestro la cual es una biopic del director de orquesta Leonard Bernstein quien es conocido por haber compuesto la música de West Side Story y tal y como pasó con la película anterior será Bradley Cooper quien dé vida a este protagonista tal cual lo puedes ver en la foto este es Bradley Cooper se ve muy bien caracterizado también tendremos a Carrie Mulligan haciendo de la esposa de Bernstein y podemos sumarle que Steven Spielberg y Martin Scorsese están haciendo de productores seguramente una de las favoritas de la crítica el siguiente año Bridgerton temporada 3 en algún punto del siguiente año esta serie se ha convertido en algo emblemático para Netflix y es que por el momento no hemos visto que los espectadores muestren señas de cansancio por las historias que llegan con Bridgerton la fantasía inglesa de romance y drama que también suma sentido del humor va a continuar con nuevos protagonistas y recordemos que también está preparando un spin-off para hablar sobre la juventud de la reina Carlota pero esta todavía no cuenta con fecha específica bien podría llegar en el 2023 o tardarse un poco más The Mother en algún punto del siguiente año en esta ocasión tenemos a Jennifer López haciendo de protagonista de este trailer de acción dirigido por Nick Icaro ella en su momento se encargó de dirigir la live action de Mulan de Disney y en esta ocasión promete más acción que nunca Jennifer López se alió con Netflix para protagonizar esta película donde muestra a una asesina que descubre que su hija quien la abandonó hace algún tiempo corre peligro ella sale de su escondite para protegerla y utilizar cada una de sus habilidades Rebel Moon de Zack Snyder en algún punto del siguiente año pero qué ganas tenemos de volver a ver a Zack Snyder tomando el control de director la última película que logramos ver de este cineasta junto con la plataforma de streaming fue la de Army of the Dead pero en esta ocasión trae una pequeña ópera espacial muy al estilo de Star Wars que cuenta con un gran reparto con Sofía Boutella Charlie Hunan para contar una historia épica de aventuras y fantasía con varias influencias de Aguirre Kurosawa donde podemos ver una colonia pacífica en las afueras de la galaxia que otorga a una joven mujer la responsabilidad de formar un ejército con múltiples guerreros que puedan impedir una posible invasión del malvado regente Balisaurius la serie de One Piece en live action sin duda alguna aquí estamos tocando un terreno bastante delicado puesto que hay muchísimos fanáticos que tienen mucho miedo después de todo no sería la primera vez que intentar adaptar un live action puede terminar o muy bien o muy mal sin embargo todavía mantenemos la fe en que Netflix hará un gran trabajo y que el siguiente año nos va a entregar una excelente serie de One Piece recordemos que esta tiene un presupuesto de casi 10 millones de dólares por cada episodio lo cual es muchísimo y sabiendo cuantos episodios tiene el anime más les vale acortar la historia manténganse atentos porque estaremos actualizando cuando lleguen más noticias de esto y uno de los grandes anuncios que tuvimos en esta ocasión fue la confirmación de la casa de papel Corea parte 1 y parte 2 donde volveremos a ver a uno de los protagonistas del juego del calamar Park Haesu quien quedó como segundo lugar en el juego del calamar pero en esta ocasión hará de Berlín y para festejar este anuncio Netflix preparó en la Comic Con de Brasil los juegos del calamar en la vida real ¿Estás emocionado? este año Netflix ha preparado los paneles más grandes que haya preparado jamás para cualquier Comic Con y es que esperan que cada anuncio la rompa mucho y aquí podemos ver como incluso mandaron a colocar un dedos gigante para que la gente se tome fotografías de aquí de hecho vamos a tomarnos una con Wendyña y uno de los anuncios que más estamos esperando es algún avance o también algún anuncio oficial sobre la segunda temporada de Squid Game y dato curioso aquí no le llaman Squid Game ni el juego del calamar le llaman Round 6 y estamos entrando a una actividad de Squid Game pero en la vida real y es que prepararon cada uno de los juegos que se juegan en la serie para que luchemos entre todos y solamente quede uno con vida está bastante idéntico a la serie todo esto estamos a punto de entrar al juego del calamar es real así que si ya no subo la historia es porque perdí muy nerviosa pero feliz es hora de comenzar el juego jugaremos muérete lo verde jugaremos muérete lo verde si algo hay que destacar es la ambientación que wow está tremendo bueno el puente está pequeño pero si se parece mucho al de la serie y se rompen y por acá está el reloj y hay que cruzar antes de que el tiempo se acabe para poder ganar el premio no nos han dicho que es el premio y la primera que pasa es Jess porque es la más valiente y no o sea no es como que quisiéramos que de verdad se rompiera y cayéramos pero bueno está bien se entiende que no podían romper los vidrios y dejarnos caer desde un frisco y ojo porque salir de ahí es el verdadero problema y el verdadero reto de todo esto no no manches ya lo había cruzado la segunda temporada de Heartstopper el siguiente año va a llegar la continuación de esta aventura de romance adolescente para continuar indagando en la relación de Charlie y Nick Kid Connor y Joe Locke se han vuelto los favoritos de los fanáticos y la Comic Con de Brasil los recibió con mucho amor y esto fue lo que nos dijeron sobre todo el sentimiento lo que la gente les da hola 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 héroe fue increíble los fans están tan emocionados sobre la nueva temporada ¿cómo te sientes sobre este amor y toda esta emoción? sí es increíble es muy emocionante ¿sabes? sí en el mejor modo posible es tan hermoso ver y conocer a muchas personas ha sido genial The Witcher temporada 3 sabemos que Henry Cavill salió de esta serie y ahora tendremos a alguien que lo va a suplantar sin embargo la historia continúa y Geralt de Ravia está más vivo que nunca incluso podremos ver el spin-off precuela de esta saga llamada The Witcher Blood Origin y para que no te lo pierdas recuerda que se estrena este 25 de diciembre de este mismo año recientemente logramos platicar con el elenco y esto fue lo que nos dijeron sobre el gran amor y apoyo que los fanáticos le están dando y además si quieres entrar a toda esta saga y no has visto las dos temporadas anteriores todavía lo puedes hacer video was amazing right yeah incredible yesterday was an experience to say the least hope you tell we're not going to forget really you were suspected that emotion and that could never have predicted it yeah they can see Blood Origin if never saw ever The Witcher the other seasons absolutely yeah if anything it's the place to start if you haven't seen the first two seasons of The Witcher it's such a wonderful introduction to the world the complexities of the world the political imaginations that are going on and then if you and it's also a very simple streamlined story it's not burdened with complications or or convolution it is just full of heart and that's that's what I hope people people new to the show will get from it yeah I think that's what was very important to us whilst we were shooting it as well is that we knew the universe that we were entering and we wanted to make sure that we did the loyal fans proud but we also wanted to open it up to a whole bunch of you know a new audience a new demographic maybe and so it was it was definitely in mind to straddle both of those those things yeah most definitely and it's and it's action packed you know people are gonna they're gonna really be glued to the screen they're not gonna want to turn it off yeah they want more I know 10 and 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 para que no te lo pierdas el 16 de diciembre se estrenó la nueva serie de netflix llamada el recluta con Noah Centineo regresando a la pantalla chica en esta vemos como hay un juego entre la CIA de mentiras abogados y sobre todo de la importancia de guardar secretos platicamos con Noah Centineo para saber si él era capaz de guardar secretos y nos sorprendió bastante Merlina temporada 2 inmediatamente se estrenó esta serie protagonizada por Jenna Ortega y los fanáticos la amaron y la cogieron mucho tanto es así el éxito que ha tenido que se convirtió en la serie más vista en todo netflix y es por eso que ya tiene confirmada su segunda temporada solamente que no han dado el aviso de cuándo es que va a salir sin embargo sus protagonistas han sentido todo el amor que el público les ha dado y esto es lo que Jenna Ortega nos contó sobre lo que siente y también el mensaje que le manda a la gente que se sienta rechazada y se sienta rechazada y expresando su animación sobre el show es bastante increíble y sorprendente y estamos muy muy apreciados por eso porque a la gente trabajó muy fuerte en este show y solo queríamos darles un buen tiempo y esperamos que haya sido succesivo y estamos muy muy felices de estar aquí y no sé tenemos un trabajo bastante cool ¿Tienes un mensaje para las personas que se sientan diferente o estrenos o confusos? En su momento se creía que esto no iba a pasar pero ya está confirmado tenemos una segunda temporada para The Sandman Neil Gaiman está muy contento y el resultado ha sido bastante exitoso los fanáticos han amado la primera temporada y ahora veremos más de sueño y también de muerte podemos añadir la plática que tuvimos con ellos y si bien en el pasado ya habíamos tenido una pequeña charla sobre cuáles eran sus sueños de niñez ahora les preguntamos cuáles eran sus pesadillas pero ahora pero tu cuerpo está... Estás en este medio ambiente. Esa regresión de dormir o algo. Sí, no estás completamente bajo, pero no estás ahí. Sí, así que... Entonces tu cuerpo está temporariamente paralizado, pero tu mente está... Sí. En español, eso suena como se te sube el muerto. ¿Sleep death? Sí, sí. Es una referencia... Absolutamente. Oh, Dios. Sí, eso es yo. Estoy intentando. Estoy intentando ver si estás listo para ir y no. No, no me digas eso porque no voy a dormir. Soy un hypochondriaco. No digas esas cosas a mí. Extracción 2. Chris Hemsworth va a regresar como este personaje, tal y como lo confirmó ya hace algunos meses. Asegurando que sobrevivió a la primera película, un gran spoiler, pero lo tendremos de regreso, y eso es el lado amable. Recordemos que esta película cuenta con un guión de los hermanos Rousseau, bueno, al menos de Joe Rousseau, y por fin sabremos cuál es la segunda misión de Tyler. Havoc va a llegar el siguiente año con Tom Hardy como protagonista. Esta cinta es dirigida y también escrita por Jared Evans, uno de los creadores de las mejores películas de acción como redada asesina. Antes ya trajo la película El Apóstol, pero ahora va a colocar a Tom Hardy para protagonizar la cinta. En esta podremos ver a un detective que rescata al hijo de un político mientras destapa una red de corrupción enorme en la ciudad. Gal Gadot también llega el siguiente año con la película Heart of Stone. Siempre es un deleite poder ver a Gal Gadot haciendo cualquier película. Y en esta ocasión, bajo la producción de Skydance Production, se va a convertir en la versión femenina de James Bond. Y es que esta es una película de acción y de espías a las que ya nos tienen un tanto acostumbrados, y por lo cual garantiza un espectáculo increíble. La serie Luthor estrena película el siguiente año. En coproducción con BBC Studios, Netflix se ha realizado una serie bastante llamativa llamada Luthor, la cual tiene a Idris Elba como protagonista, y en esta ocasión va a proyectar una película de esta serie. Tendremos además a Andy Serkis haciendo del villano de la película, y también a Dermot Crowley retomando el papel de Shank. Y eso fue todo por el día de hoy familia, espero que este video te haya encantado, y también que lo compartas con tus amigos y quien te va a acompañar a ver cada uno de estos estrenos. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen, y nosotros somos Geeks. Quartos San Martínez, nos seperti en nosotros mismos. ¡Nos vemos en el próximo video! Simplemente la nueva película de pibulho y se des arbitraire, y se te llama el Virgeniliyor y se trae la película de ¿cab investigación de Trabaja en art... y se te va a oughterla Claudia. Gracias por ver el video.